Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La filiación divina. Hermanos, hermanas, miércoles 30 de noviembre, último día del undécimo mes del año, hoy concluimos noviembre, mañana, jueves, comenzamos el mes más hermoso del año, el mes más hermoso del año, diciembre. démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Me encanta en el tiempo, el principio y el final. El principio, la creación, todo lo creado, hermanos, hermanas, tiene un final, tiene un final. Y sobre todo, aquí en el planeta Tierra, el ser viviente, el ser viviente, el ser viviente. Hermana montaña, piedra roca, pueden durar millones de años. Pero un ser vivo, no, hermanos, hermanas, un ser vivo, sobre todo en la dimensión histórica, porque los ángeles son seres vivos y ya participan de la eternidad de Dios. Los ángeles no mueren. El ser humano, aquí sí, nosotros sí morimos, hermanos, hermanos, morimos. Entonces, esto no, sobre todo, hermanos, hermanas, el ser humano consciente, el ser humano consciente que tiene una conciencia trascendente, una conciencia trascendente. Un animal que no tiene conciencia, ¿verdad?, de la trascendencia, muere y ya no, muere, no tiene preocupación del más allá. No tiene ninguna preocupación del más allá, un animal, un perro, un hermano gato, no tiene conciencia trascendente. Es un ser humano vivo, pero no tiene conciencia trascendente. Nosotros sí, hermanos, hermanos, nosotros sí. Entonces, nosotros sabemos, sobre todo, en la conciencia creyente, que un ateo tampoco tiene conciencia trascendente. No espera nada después de la, después de la muerte. No espera nada. No cree en eso, un ateo. nosotros sí, hermanos, hermanas, creemos que hay una trascendencia. Inclusive, que la inmanencia, la inmanencia es todo lo creado, es inmanente, se queda en la dimensión criatural. pero nosotros creemos en una trascendencia, algo que está por encima de lo creado. Dios, Dios, el yo soy el que soy. Y el verdadero, hermanos, hermanas, como la, la gran sorpresa de los ateos es esta, que se va a encontrar con el trascendente. Oye, pero es verdad, tú existes. Pienso que Dios se va a sobrevivir, ¿sí? Y le va a decir a los ateos, ¿sí? Yo soy el que soy. ¿sí? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, hermanos, hermanas. es el fundamento de la existencia. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, hermanos, hermanas, como en la conciencia, la conciencia creyente y no creyente sabe que todo lo que comienza termina. Termina. también el ateo sabe esto. O sea, el ateo, aunque no tiene una conciencia trascendente, no cree en Dios, no cree en el más allá, pero se tiene una conciencia de la temporalidad. O sea, el ateo sabe que no es eterno. el ateo sabe que va a morir, que va a morir. Todo el mundo, hermanos, hermanos, cuando uno se introduce en esto, porque son tantas cosas, porque en la lógica como de un ateo, como el ateo podría ser un perverso, como yo no tengo que darle cuenta a nadie, yo puedo hacer, pero no, el ateo no actúa así. Normalmente, hermanos, hermanas, normalmente, uno lo ve en la historia, por ejemplo, en la filosofía, los grandes ateos no son gente perversa, moralmente hablando, son gente coherente, dedicado al estudio, a la filosofía, respetuoso de la esposa, no andan por ahí con mujeres, no, 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 no andan por ahí con mujeres, no andan haciendo locura de lo que uno ve que hacen gente que dicen que creen en Dios, roban, matan, adultero, adultero, por ejemplo, grandes ateos que no podemos decir que eran gente con una vida moralmente depravada, Carlos Mars, no era un hombre que andaba por ahí como me decía un profesor en un seminario sobre Carlos Mars, no era un hombre que nunca disparó un tiro a nadie y hablaba de la revolución, el ateo de los ateos, Nietzsche, que mató a Dios, no era un hombre que andaba por ahí con uno. Entonces, es un elemento importante porque podemos deducir ya desde un enfoque cristiano como que el mismo Dios le inspira un comportamiento adecuado que negándolo con la inteligencia lo afirman con sus hechos. El ateo, muchos ateos monegando a Dios con la inteligencia lo afirman en sus hechos portándose bien. Lo mandan por ahí robando, matando. Dios es misericordioso. Pero volvamos hermanos y hermanas como al creyente que tiene así la conciencia trascendente. Por eso digo que si hay un ser que debe vivir responsablemente su existencia es un creyente. por esta conciencia trascendente porque el creyente sabe lo que el ateo no sabe que después de esta vida corta sumamente nada o sea la vida nuestra es menos que una gota de agua en la inmensidad del océano comparado con la eternidad menos que una gota de agua. Entonces el creyente sabe que esta vida sumamente corta tiene un fin y después del fin viene el juicio de Dios y que esta vida sumamente corta tiene la posibilidad de construir en la vida su frustración definitiva. Aquí está hermano y hermana la importancia del tiempo. en el tiempo yo me condeno o me realizo una condena que se perpetúa en la eternidad el infierno o una realización que se perpetúa en la eternidad el cielo. Entonces es aquí donde el tiempo como adquiere para la conciencia creyente que se me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tratemos de aprovechar el tiempo. Por eso nosotros decimos en nuestra escuelita, no hay tiempo para perder el tiempo. Aproveche su tiempo para ganar la eternidad. Una de las frases más bellas que yo jamás haya escuchado, y recuerdo que me la dijo una joven hace años, 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 adventista, del séptimo día. Me dijo, el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. Entonces aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas, para ganar la eternidad, y no andemos perdiendo el tiempo. Esa otra frase que siempre mencionamos de Oscar Wilde, la detracción es el crimen fundamental del espíritu. Esa frase llega a la enésima potencia cuando esa detracción tiene que ver con el pecado. Pecado, distraído, haciendo el mal, matando, robando, fornicando, envidiando al otro. Haciendo el mal, yendo de un brujo, de una bruja, para que le haga un mal a una persona, lo enferme. Esa persona está construyendo su infierno eterno, su infierno eterno. Bien, hermanos y hermanas, como les digo, uno empieza a hablar, brota el pensamiento, las ideas. Pero yo quiero cumplirles aquello. ¿Cuánto menos quedan, hermano Diácono? Hermano Diácono aquí está atento a mi tiempo. Ah, hermano Diácono, qué bien, 12, 12 apóstoles. A mí me encantan los números. El 12, el 40, el 3 y el 7 son mis números favoritos. El 12, la 12 columna de Israel, el 12, los 12 apóstoles. El 7, porque simboliza en todas las tradiciones religiosas la plenitud, la totalidad, la perfección. El 40, todo en la edad, en la evolución del ser humano, 40, un número, el número de la madurez de un ser humano, 40. El 40, el número de la madurez, los 40 días de Jesús en el desierto, Moisés, los 40 años, los 40 años. Y el 3, la trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 3, la trinidad, los 3 años de Jesús en su misión histórica. Y el 1, la unidad, Dios uno y Cristo. Bien, bien, hermanos, hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Yo llamaría a este apóstol como el apóstol del silencio. Un gran apóstol, uno de los primeros apóstoles que llamó Jesús. El discípulo de Juan el Bautista, junto con San Juan, evangelista. Pero, hombre, el silencio, habla poco. El silencio, el silencio que escucha, silencio que adora y el silencio que obedece. Bien, hermanos, hermanas, encrémonos en este versículo que dejamos ayer, lo introducimos ayer. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Se trata, hermanos, hermanas, como estudiamos cuando éramos, sí, ya, comenzando, terminando el bachillerato, la lógica. El criterio de verdad. El criterio de verdad. O sea, ¿cuál es el criterio de verdad del discípulo, del amigo de Jesús? El que cumple sus mandatos. Que cumple sus mandatos. Entonces, vámonos de una vez, hermanos, hermanas, al capítulo 7 de Juan, perdón, de Mateo, al final del sermón del monte. Donde la Biblia de Jerusalén, intitula, el verso 21 y siguiente, los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Y comienza a hablar el maestro. El maestro de los maestros. Y atención, hermanos, hermanas. Entonces, solamente me refiero aquí a mis hermanos hindúes. Mis hermanos hindúes que suelen decir que Jesús es un avatar. El avatar es un gran iluminado. Un gran iluminado. Que la divinidad envía en un momento determinado del tiempo para iluminar a la humanidad. Se los hindúes, un avatar, un gran iluminado. Pero Jesús no es uno más entre tantos, hermanos, hermanas. Decimos a los hindúes. Jesús no es uno más entre tantos. Jesús es el más. Es lo máximo insuperable que ha tenido la humanidad. Jesús no tiene comparación. Jesús está por encima de todos los hombres y mujeres, de todos los fundadores. Está por encima del Buda. Está por encima de todo, hermanos, hermanas. Jesús es el más. Es lo máximo insuperable. Entonces, Él es el maestro de los maestros. Él es el iluminado que ilumina a los demás. Él es el salvador. El único. No hay más. Él es el camino. Jesús no es un camino para llegar. Es el camino. El único camino para llegar al Padre. Él es el único camino. Jesús no es un avatar. Él es el verbo eterno de Dios que nos revela al Dios vivo y verdadero. Y nos indica el camino, el camino para llegar a Dios. Entonces, habla Jesús y nos dice, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino. En el reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el verdadero. El que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que escuchemos a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Y continúa la verdad enseñándonos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Hermanos, hermanitos, esto es serio. Muy serio. Estamos en algo sumamente importante. La verdad nos dice quién es su verdadero discípulo. La verdad nos dice quién es su verdadera discípula. El que profetiza, no. El que expulsa demonios, no. El que hace muchos milagros, tampoco. El que habla en lengua, no. El verdadero discípulo, la verdadera discípula, es el que obedece al Padre. El que cumple la voluntad del Padre. El que obedece a Jesús cumpliendo sus mandatos. El que perdona 70 veces 7, el que ha arancado en su camino interior, el que ha arancado en su camino interior la violencia. La violencia. La violencia. La violencia barbar. la violencia mental, el que ha arrancado la violencia. Ese es el discípulo, el que ha arrancado de su corazón la lujuria. La lujuria. Mira a una mujer con ojos puros, no la desea en su corazón. Mira al hombre con ojos puros, no lo desea en su corazón de mujer. El que no tiene apego a nada, no tiene apego. Si me quitan el celular y ando con la computadora, también se la ofrezco. Si alguien me arrebata algo, no se lo quito, no forcejeo para quitarle eso. Llévatelo. Desapego total. Ese es el amigo de Jesús. Esa es la amiga de Jesús. El que ora, que él dice que hay que orar, y él mismo oraba, y pasaba la noche en la oración de Dios. Él es el modelo. Quien ora como él oraba, ese es amigo de Jesús. Amiga de Jesús. El que es manso y humilde de corazón. El que ha arrancado de su corazón esa soberbia, ese orgullo, esa jactancia. Ese deseo de ser alabado, alabada, reconocido. Que cuando en las fiestas patronales ha trabajado mucho y el padre está leyendo todos los nombres de las personas que han trabajado, y esa persona desea, ansía que su nombre sea pronunciado por el padre. Eso es soberbia. Hay que desapropiarse de todo eso. Y si el padre no pronuncia su nombre, se sienta mal. Se siente mal. Ahora, si yo cuando estoy en la misa, y termina la misa, y he trabajado, sé que he trabajado mucho en la asamblea, y el padre está mencionando nombres, yo en vez de estar atento a que aparezca el mío, estoy conectado con el Sagrario, con Jesús, dándole gracia porque lo he recibido en su santísimo cuerpo, en su santísima sangre, y ni me doy cuenta cuando el padre terminó la lista. Ando bien. Ando bien. No estoy atento a que mi nombre se pronuncie. Oye, pero ¿y cuándo va a llegar el mío? ¿Qué pasa, padre? Es el padre voló el nombre, mi nombre. No, 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 no. No, nada de eso. Estoy conectado, conectada con lo más íntimo de mi ser, con Dios que habita en mí. Me acabo de recibir al Señor. A Jesús, santísimo cuerpo, su santísima sangre. Y estoy yo conectado con el padre que está pronunciando nombres hasta que llegue el mío. Cuando estoy más conectado con Jesús, que está en mi corazón, que con la lista del padre, ando bien. Pero si me he olvidado de todo, de que Jesús está en mi corazón y estoy conectado con la lista del... No, 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 no. Y esperando que mi nombre sea pronunciado. Continuaremos, hermanos y hermanas, con este versículo, Juan 15, 14, porque es un versículo que nos dice ¿Quién es el verdadero discípulo de Cristo? ¿Quién es la verdadera discípula de Cristo? El que cumple sus mandatos, la que cumple sus mandatos. Que María Santísima interceda para que nosotros, con la humildad de vida, seamos discípulos y discípulas de su Hijo amado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad. Amado, hermana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz El Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob y la sobra de sus manos Y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos Nunca parte de ustedes su bendición paterna Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos Paz y paz Gracias por ver el video